DEMANDAS MÁS CONTROVERSIALES, VIDEOS Y MATERIAL EXCLUSIVO A TU ALCANCE, EN LA PÁGINA DE TELEMUNDO.COM. ENTRA ALLÁ Y BUSCA CASO CERRADO. CONTINUAMOS CON EL CASO DE DAVID, QUIEN ESTÁ DEMANDANDO A SU PROMETIDA FERNANDA, CON QUIEN SE IBA A CASAR RECIENTEMENTE. ESTÁ PIDIENDO UNA TERAPIA DE FAMILIA PARA TRAER ARMONÍA EN SU RELACIÓN JUNTO CON SU HIJA, QUE TIENE 17 AÑOS Y QUE TRAJO DE MÉXICO HACE DOS MESES. DESGRACIADO, NADA MÁS UNDE LE HAYA PASADO ALGO A MI NIÑA, YO ME LA VOY A LLEVAR, YO ME LA VOY A LLEVAR, LEGALMENTE ME PERTENECES. NO ES VERDAD QUE LOS HAYAMOS CASADO, PERO FUE PORQUE YO SE LO PEDÍ, PORQUE ME MALTRATABA HORRIBLE EL ESPOSO DE MI ABUELA, ME ENCERRABA, NO ME DABA DE COMER, EN UN CLOSETE. NO PUEDE EDUCARTE, MI HIJITA, NUNCA ME QUISIMOS HACER UN DAÑO, TIENES QUE ESTAR CONMIGO. SEÑORA, 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 CÁLLESE, SEÑORA, CÁLLESE, POR FAVOR, HAGA SILENCIO. ESTOY DESESPERADA. NO, SI SE LE NOTA, POR FAVOR. ¿QUÉ MÁS PASABA CON ESE SEÑOR? ME ENCERRABA DÍAS SIN COMER, SIN LUZ, SIN NADA, YO SOLO QUIERO ESTAR CON MI PAPÁ. ¿QUÉ PASA CON FERNANDO? ME LLEVÉ SÚPER MAL SIEMPRE PORQUE ME PEGABA, ME ESPIABA, NO ME DEJABA HABLAR. CLARO, YO QUERÍA SACAR UNA VERDAD, LA TENÍA QUE ESTAR ESPIANDO. SÍ, ERA MANERA. PUES ES ASÍ COMO DESCUBRIMOS LA VERDAD. SACÉ LOS TELEFONOS, HABLÉ CON LA ABUELA. ¿QUÉ MÁS QUIERAS QUIERA? DE PAZ, DE SOSIEGO, DE CALMA, DE ARMONÍA, NUNCA. USTEDES DOS NUNCA ME DIJERON LA VERDAD EN EL MOMENTO QUE LLEGUE. NUNCA ME DIJERON MÁS NO, ESO NO ES AMOR. PERO MI PAPÁ NUNCA ME TOTÓ. ¿QUÉ TE COSTÁBAS? NO, 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 NO. SÍ, QUÉ FÁCIL. YO NO SÉ QUÉ MENTE TIENES TÚ TAN ENFERMA, DESGRACIADA. SI TE QUIERES PARAR AL LADO DE TU PAPÁ, ESTÁ BIEN TAMBIÉN. VENTE PARA ACÁ, VENTE PARA ACÁ. VAMOS A INVITAR A LA SALA A LA DOCTORA GESHA MENÉNDEZ, PSICÓLOGA, AL DOCTOR MOISÉS IRISARRI, MÉDICO, Y A LA ABOGADA LISET SIERRA, ABOGADA DE INMIGRACIÓN. BUENAS TARDES A TODOS. BUENAS TARDES. DOCTOR, TENGO ENTENDIDO QUE USTED TUVO LA OPORTUNIDAD DE EXAMINAR A ESTA CHICA, PORQUE AQUÍ SE ESTÁN HACIENDO ALEGACIONES DE PRUEBAS DE EMBARAZO, ETCÉ. SE ALEGA DE QUE PUEDE HABER UNA RELACIÓN IMPROPIA ENTRE PADRE E HIJA. Y YO QUERÍA SABER SI USTED HABÍA PODIDO VERIFICAR SI ESTA NIÑA ES VIRGEN, TIENE SU IMEN INTACTO, HA SIDO, HA TENIDO ALGUNA RELACIÓN SEXUAL, ETCÉ. PRECISAMENTE, LUEGO DE PRODUCCIÓN HABERNOS INDICADO HICIMOS UN EXAMEN FÍSICO EXHAUTIVO Y SÍ SE HAYÓ QUE ELA ES COMPLETAMENTE VIRGEN. NO HA HABIDO NINGÚN TIPO DE INTRUSIÓN, NO HA HABIDO NINGÚN TIPO DE MARCA. Y ELLA SÍ EXPRESÓ QUE...